¡Hola amigos! Hoy vamos a aprender a tocar este tema, Every Breath You Take, un temazo de Stink. Y bueno, en este vídeo te voy a enseñar la versión Finger Picking, así, con los dedos. Si tú lo que quieres es aprender solamente los acordes y el ritmo básico de este tema, pues tengo este vídeo que te pongo aquí, donde lo explico detalladamente. Así que nada, si quieres aprender este tema, quédate y vamos a ello. Bueno, pues lo primero que vamos a aprender de este tema es la intro, que suena así. ¿Te suena, verdad? Pues ahora te voy a enseñar a tocarla. Y para tocarla te voy a enseñar primero los acordes de esta mano y después la secuencia de la mano derecha, para que así podamos tocarlo. El primer acorde que vamos a colocar es un Sol novena. Y no te asustes por el nombre, es más fácil de poner de lo que suena. ¿Cómo lo vamos a poner? Bueno, primero vamos a colocar el dedo este, el dedo de la Gloria, en el traste 3, en la sexta cuerda. Que es Sol. Y después solamente vamos a colocar el dedo índice en traste 2, tercera cuerda. Y ya tenemos el acorde puesto. Y ahora esta mano, la mano derecha, vamos a colocarla de la siguiente manera. Presta atención. Pulgar en sexta cuerda. Y ahora, índice medio anular, cuarta, tercera y segunda cuerda. Con lo que tenemos esto, mira. Y bueno, una vez teniendo bien colocada la mano, ya solamente tenemos que apreciar en el orden que te voy a decir. Primero, pulgar, índice, medio, índice. ¿Vale? Y ahora, cuando ya lo tengas, pulgar, índice, medio, índice, añadimos anular, medio, índice, medio. Con lo que sería esto, mira. Pulgar, índice, medio, índice, anular, medio, índice, medio. Te lo voy a hacer despacito. Pulgar, índice, medio, índice, medio, índice, medio, índice, medio, índice. Te está saliendo en el tap, no tiene misterio. Ahora, pasaríamos al siguiente acorde. Que es un mi novena. Que es como el mi menor, pero vamos a poner el dedo 4 en el traste 4 de la cuarta cuerda. Y bueno, vamos a seguir el mismo orden de arpegio Pero esta vez vamos a colocar el índice A partir del traste, perdón, de la cuerda 5 Entonces estaría el índice de la 5 Y todos los otros dedos, justamente abajo Y hacemos el mismo patrón que hemos aprendido Pulgar, índice Ahora El mismo patrón Eso pasa por no mirar el acorde que estás poniendo, ¿vale? El siguiente acorde Un do novena Es como el do mayor, pero pulsando aquí En el traste 3, segunda cuerda Y ponemos pulgar En quinta cuerda Y el índice en cuarta, ¿vale? Y ya los otros, pues abajo Y ahora cambiamos a re Pero ponemos un re sus dos Que es levantando el dedo Corazón Y volvemos a sol Bien Bueno, ahora te lo voy a tocar entero Lo que sería la intro, ¿vale? Vamos allá Y volvemos a sol Ya lo tenemos, ¿no? Ahora Entramos en la estrofa Y, por suerte Son exactamente los mismos acordes Solo tiene una ligera variación Y bueno La estrofa sería exactamente igual Solo que Aquí te acuerdas que en la intro Al final acabamos en sol Pues en la estrofa Hace la misma rueda de acordes dos veces Pero la primera vez no acaba en sol Sino en el mi menor, ¿vale? Que pesado el dedo No se quiere poner en su sitio Entonces voy a tocártelo Para que veas como sería Ahora a mi menor Y todo igual ahora Como la intro Y cada otra vez en sol No tiene misterio ya, ¿verdad? Y ahora vamos a la otra parte Al estribillo Pues bueno Esa parte, ¿cómo es? Ponemos primero el do novena Y hacemos la misma secuencia Y ahora, ojo al dato Levantamos el dedo índice Y lo colocamos en primer traste De la quinta cuerda Y este también lo levantamos Porque estamos pulsando en quinta Y hacemos la misma secuencia Esto es un si de amor Y acabamos en sol Te lo voy a tocar toda esa parte, ¿vale? Oh, can you see You belong to me Y ahora, pues Iría a la Ponemos un la sub 4 Es igual La sub 2, perdón Igual que el la mayor Pero levantando este dedo, ¿vale? Y hacemos la misma secuencia Y ahora En re Y vuelve Y vuelve He vuelto a tocar el estribillo otra vez, ¿vale? Bien, ¿no? Pues nada Ya tenemos el tema entero Solo nos falta un trocito Que es una parte donde se No sé cómo es cantar, pero bueno Los acordes Ahí Son un poco Ya no es finger picking Simplemente vamos a colocar A partir del sexto traste En la quinta cuerda El índice Y ahora vamos a pulsar Con Dedo 3 y 4 En la cuerda 4 En traste 8 Y en la cuerda 3 En traste 8 Esto es un mi bemol Y el siguiente acorde sería Fa Y ahí no me voy a complicar la vida Solo vamos a dar golpe hacia abajo Y al final de eso Pues vuelve A La estrofa Y ya Sigue ahí Hasta acabar el tema Bueno Ya tenemos el tema entero Espero que te haya gustado Y si es así Recuerda Darle al botón de me gusta Y compartirlo Con tus amigos Ponlo en favoritos Y si quieres que hagamos Algún tutorial Pues ¿Por qué no? Pídelo aquí en los comentarios Del vídeo en YouTube También Tengo otro vídeo Donde te enseño Ya sabes Los acordes y todo Si quieres aprenderlo Pues Pulse aquí Y ve a él Nos vemos en el próximo vídeo De Guitarraviva.com Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!